Bienvenidos a Daniel Romero Espinosa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavos, tribaleros! Primera sección A, la primera AC. Así es que les damos la bienvenida, la bienvenida a este gran carnaval, que gracias a ustedes, año tras año, nos vamos encadenando, sobre todo demostrando que los Reyes de la Paz hay cultura, y hay sobre todo ese ambiente familiar. Recuerden que todos nuestros niños ven a ustedes para que tenemos esta comunidad, para que tenamos esta comunidad, para que tenamos esta comunidad. ¡Gracias, chavos! ¡Gracias, chavos! y y se origen porque el perro glorífico es muy alto. Hacen ser bienvenidos a los chicos públicos ahora. Y nos damos los motivos. Así que vamos a hacer un saludo que vamos a hacer. ¡Gracias! De ese lado, de ese lado, Frida, por favor. ¡Eso, gracias! ¡Nos esperamos con un fuerte aplauso! ¡Con el movimiento de la reina Javier Ramírez! ¡Un fuerte aplauso para ti, bienvenido!